estamos aquí de forma exclusiva para telenor y los osobrosos con un comunicador talento de muchos años tener los programas más vistos en la pública dominicana de una familia de comunicadores y comediantes también el director de muchas películas exitosas el señor roberto ángel sarcedo como te sientes aquí en san francisco roberto pero siempre es un gusto venir aquí a san francisco tengo grandes amigos estamos en el marco de una serie de visitas a nivel nacional en el marco de la campaña un saludo al público que nos sintoniza en este momento y le agradezco a mi querido amigo de tantos años franklin romero nuestro candidato a senador por la acogida que nos ha dado en esta mañana y desarrollar una serie de actividades en torno a la campaña electoral como tú has recibido el cariño de las personas del partido prm como tú ves el público cuando te ve a ti bueno de la perspectiva de la de los dirigentes y de la militancia del partido revolucionario moderno evidentemente ahí hay mucha alegría y mucha satisfacción ver cómo nueva gente se va sumando eso va fortaleciendo no solamente en el caso nuestro sino de otras figuras también que han han decidido dar el paso y apoyar las aspiraciones de luisa binader y los demás candidatos del cambio como que me siento muy complacido por ver cómo se han desarrollado estas primeras semanas de trabajo en torno a la campaña y la dirigencia también que me ha recibido con mucho afecto con mucho cariño mucho respeto y igualmente yo me he integrado de la mejor manera siendo un soldado más en este proceso de construcción del cambio sabemos que tú eres un experto en cine porque eres director y ya un gobierno de luisa binader cuáles aportes tú harías y si también tendrías un aporte en la parte de cine junto con un gobierno de lo ha analizado esa parte esa parte no la hemos visto evidentemente hay un compromiso que se ha establecido con los candidatos que están corriendo en este proceso electoral para el mantenimiento de la ley creo que es importante se ha desarrollado a lo largo de estos años la apertura de una industria eso se puede seguir fortaleciendo luís es un hombre comprometido con la generación de empleos con la capacidad que podamos tener para que la inversión extranjera pueda venir al país y creo que a través también de la industria nuestra eso puede ser posible que grandes casas productoras con los incentivos que hay en el país puedan seguir viendo a la república dominicana y se siga profundizando la característica nuestra de ser el mejor destino fílmico del caribe eso en otras en otras áreas creo que se seguirá desarrollando hay un plan concebido de parte del gabinete presidencial tendente al relanzamiento económico en la república dominicana donde ese y otros sectores jugarían un rol fundamental tu padre es un militante político de larga data porque no lo vemos sumado en esta etapa o él prefiere quedarse lejos de la política en esta campaña pero bueno él bueno como bien saben don roberto agotó un proceso dilatado como miembro del partido de la liberación dominicana por el espacio de 23 años apenas hace unos meses renunció a esa condición renunció también a la posición en el gobierno dominicano y bueno me imagino que conforme pasen los días ya él en materia política dará todas las informaciones y declaraciones pertinentes sobre los pasos a seguir esa parte debemos dejársela reservada don roberto que es un hombre de amplia experiencia en materia política tú eres joven y eso es bueno que lo de la juventud se integra la política como tú ves esta nueva ola de jóvenes diputados senadores personas jóvenes que están trabajando en la política por un cambio mire es importante vemos en todos los partidos la integración de la juventud es fundamental yo creo que se abre con este proceso del 5 de julio se abre un nuevo ciclo en la política dominicana la inserción de figuras de distintos ámbitos que participan y se postulan a distintos cargos de elección popular creo que es importante lo que nos queda es seguir motivando a que los jóvenes formen parte de este proceso la república dominicana tiene que relanzarse hemos estado siendo impactados por esta pandemia ha afectado no solamente la salud del pueblo dominicano sino la economía de modo que vamos a entrar en una etapa de relanzamiento de reconversión de todas las cosas que debemos desarrollar en materia económica en materia social y creo que la juventud juega un rol fundamental porque de cara a este próximo proceso y de cara al nuevo gobierno las ideas las propuestas el empoderamiento que pueda tener la juventud será esencial para nosotros lograr está este restablecimiento en las actividades comerciales y económicas del país en la que va a determinar todas las elecciones bueno hay más de un 40 por ciento de nuestro padrón electoral está compuesto por gente joven hay un porcentaje adicional que lo lo componen los primeros votantes o crea o sea que creo que el rol en este proceso será determinante para la elección presidencial y las demás niveles de elección hablamos de los senadores y los diputados de modo que la juventud dominicana está llamada a jugar un rol protagónico en este proceso ya para último roberto tú eres un buen entrevistador ha entrevistado personas desde chespirito muchas personalidades te gustaría hacerle una entrevista así como sucedió con santiago matías y gonzalo castillo a gonzalo de decirle algunas cosas que tal vez tengas una inquietud diferente bueno habría que esperar ya que pase la elección presidencial evidentemente con luís de presidente habría que ver si él va a conceder una entrevista ese escenario no lo no se ha contemplado vamos a ver qué pasa bueno en el rol de entrevistador con mucho gusto en este momento no hay no hay tiempo ni posibilidad eso no se descarta en el futuro por la labor de entrevistador que tengo en los programas pero ahora nuestra concentración está en estos 27 días de campaña de cara al compromiso del 5 de julio que la gente entienda y comprenda la importancia de este proceso de hacer un proceso exitoso de hacer un proceso que le dé legitimidad a las nuevas autoridades que habrán de asumir a partir del 16 de agosto y estamos seguros y convencidos que será luisa binader a la presidencia de la república en la senaduría de la provincia de duarte franklin romero y los candidatos a diputados del cambio tienen la favorabilidad en estos momentos de la sociedad dominicana porque porque luís y no no porque louis louis concentra en este momento todo el espíritu de unidad que promueve luís creo que lo más importante en coyunturas como ésta si usted se pone a ver todas las sociedades en su conjunto han estado trabajando unificadas en torno al combate el kobe 19 menos en república dominicana el liderazgo político no se logró consensuar para la articulación de políticas tendentes a la mitigación o al freno de la pandemia entonces luisa binader concita no solamente el interés de la sociedad dominicana en este momento en esta coyuntura sino también que es el que hace el llamado de unidad nacional para que todos los sectores puedan integrarse y creo que es lo más propicio en este momento y ponerse de lado del lado del pueblo dominicano en un momento de tanta dificultad como ésta creo que es lo más importante por eso luís por eso sus propuestas son las que más han estado conectando con el favor del pueblo por eso su candidatura sobrepasa el 50 por ciento y si todo sigue desarrollándose como hasta ahora que no debe variar debe ganar el próximo 5 de julio de manera contundente en la primera vuelta electoral dice es que pasa el 50 por ciento porque ustedes tienen las encuestas en marco que si hay muchas muchas encuestas de trabajo en distintos puntos del país se han desarrollado encuestas nacionales encuestas locales provinciales y en todas se certifica lo que ya es un sentimiento que se han ido al corazón del pueblo dominicano que es el deseo de cambio de transformación de la sociedad dominicana gracias roberto ángel bienvenidos a francisco y macorris un gusto gracias por recibirnos y un saludo cariñoso a todos los que sintonizan su programa esperando siempre regresar aquí a san francisco y a la provincia de duarte y más los jóvenes pero siempre regresar es una buena idea tengo como le dije al principio grandes amigos aquí y cultivar esas amistades y tener encuentros con ustedes llena mucho el alma de modo que muchas gracias gracias roberto y 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